En su visita de trabajo a Ginebra, la cancillerana Cecilia Gervasi depositó en la Organización Mundial de Comercio el instrumento de aceptación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, en favor de la sostenibilidad de los océanos. La Pesca es la tercera país con la mayor captura en el mundo, así que esto es muy, muy relevante y esto muestra nuestra compromiso con el sistema multilateral y en particular con el WTO. Es un placer y un honor to welcome Her Excellency de la Ministra de Foreign Affairs de Perú y a aceptar el 14º instrumento que ha sido handedado por Perú para la ratificación de la Fiscalía Subsidies Agreement. It is particularly noteworthy because Peru is the first country in Latin America. It is also the third largest fishing nation in the world, so this is very, very meaningful. So we do want to thank Peru for this and for their constructive engagement within the WTO, for the engagement in the negotiations of the second part of the fisheries subsidies. De esta manera, nuestro país ha dado un paso histórico en su rol internacional para proteger nuestro mar y su biodiversidad.